Muchas gracias, estoy efectivamente ubicado en un punto de San Pedro Sula, para ser específicos en la cercanía del Teatro José Francisco Saive, donde se reporta la muerte de una persona de forma accidental. Esto, tras que él estaba intentando hacer una acometida eléctrica, recibió una descarga que lo hizo que muriera de forma instantánea. Y pues esta persona, que según la edad sería de 43 años, responde al nombre de Alexis Gavino Murillo, quien pues según se ha dado a conocer aquí en el lugar donde ocurrió este accidente, toda la vida se ha dedicado al oficio de ser contratista, haciendo este tipo de acometidas eléctricas, trabajando en edificios, entre otros. Sin embargo, pues lastimosamente en esta ocasión, pues este hondureño cuando realizaba su trabajo digno, pues vino a fallecer de esta manera. Aquí podemos apreciar pues la escalera en la cual él estaba trabajando, pues todavía quedó puesta. Allá en la parte alta, pues se encuentra la conexión que él estaba realizando, ya que según nos dan a conocer algunas personas que estaban aquí en el lugar, él labora en un edificio pues que está frente a lo que es el teatro, de forma pues podría haber un contratista. Él se dedica a eso, a recibir contrato y todo, él estaba trabajando y lastimosamente le vino a ocurrir este accidente. Repito el nombre de Alexis Gavino Murillo, 43 años de edad, según dieron a conocer pues personas aquí en el lugar, todavía se ha dedicado a este oficio y nunca le había pasado algún tipo de accidente de esta índole. Así que lo que podemos mencionar a esta hora del día de esta persona que lastimosamente falleció en este accidente laboral, cuando él realizaba pues su trabajo y pues con esto era el sustento que llevaba hacia su hogar. Lo que podemos mencionar a esta hora del día, retornamos con ustedes al estudio principal. Gracias.